Ahora sí, estamos en vivo Míralo ahí, ahora sí, ahora sí Estamos en vivo a través del canal de YouTube del Mañanero Con Luisín Jiménez Háblame de esta maravilla, Dios mío Y esta maravilla Bueno, hermano mío La verdad es que tú me estás movilizando Te estoy poniendo a moverte Me estás movilizando Sacándote de tu casa Estas no son horas Estas no son horas Estas no son horas ya Porque mira lo que me pasa a mí ¿Qué te pasa? Con esta, cojo yo para mi casa ahora Yo vi las calles llenas de gente Yo no salgo mucho El restauracito está lleno, ¿eh? Tú sabes yo para allá Tú sabes que, oye, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo no voy a salir, no salgo Pero si ya yo me cambié ¿Cómo yo vuelvo una hora después? ¿A qué? A los vecinos le dan la impresión de que me fue mal Pues él volvió de una vez Pues te llevan la vida, ¿viste? El que sale de su casa Tiene que durar mucho Tiene que dar una vuelta Después que te cambiaste ya Y te perfumaste Tiene que ya salir Porque lo difícil es salir Va a volver de una vez ¿A qué va a volver de una vez? Entonces ya yo Tú me estás sacando de mi casa A las nueve de la noche Un jueves ¿Cuánta gente en la calle, hermano? ¿A qué lugares debe ir un hombre Que se cambie un jueves Y está buscando unos pesos? El hombre Tiene que ir a un bar A un bar donde vayan empresarios Sí Si tú tienes cuarto ya Tú puedes ir a donde tú quieras Pero si tú estás en proceso de buscar Tienes que ir donde Pueda oír algo Exacto Escuchar algo Escuchar algo O que estén buscando un equipo Ahí para algo Y tú dices Yo estoy ready Lo primero que tú tienes que andar Es ready Es ready Sí Tienes que andar vestido Bien Tienes que andar ligero Porque la gente es pesada ¿Cómo así? Gente es pesada Que tú le dices Tengo que buscar un papel en el carro Pasa, pasa Yo voy Es ligero Vas a buscar el papel Dispuesto Tienes que estar dispuesto Ah, no puede tener complejo Ve acá Tú andas buscando dinero No puede tener complejo ¿Cómo así? El dinero es un obstáculo El complejo es un obstáculo Para buscar cuatro ¿Entiendes? Disque yo le voy a cargar Disque yo le voy a buscar papel A fulano Sí Tú le voy a buscar papel Tú tienes un peso Y si Enrico a la mesa Quiere un trago Vaya, sí Lo hace Si se le tarda Tú llamas al mozo Le llamas la atención Fulano Atiéndelo a él Papá Atiéndelo a él Sin complejo Disque yo no sirvo tragos No Si lo trago Entonces el hombre Tiene que andar de pantal ¿Cómo así? ¿A ti te ha pasado algo? Te Te voy a hacer una anécdota Te voy a hacer una anécdota De lo que me pasó a mí Oye, ¿cuándo? En los años 80 En los años 80 Mediado de los 80 Yo estoy en un bar Bebiendo que iba Porque andaba buscando Lógico Andaba conectándome con gente Vi cuatro o cinco tigres Y digo En uno de estos Son tigres que hacen negocio Y uno tiene propiedades Tiene cosas Y me metí en ese grupo Y estoy sentado ahí en el bar Estamos viendo Hasta la televisión prendida Porque la gente va al bar Y lo que se pone a comer maní Ese manía, Sara No me traigan maní Coño, ese maní A tonta uno Si tú no comes maní En tu casa ¿Qué haces ahí? No, hombre, no No comes maní Hasta lo que tiene que andar oyendo Oyendo Y las aceitunas No, hombre No, quítame esa vaina de ahí Entonces te traen maní Maní como que lo regalan Quítame tú esa vaina de ahí Si tú andas buscando Tú tienes que ir a un bar A oír Tienes que estar atento Porque en los bares Los tigres Van llegando trajeados del trabajo Esos bares son a las siete y media Sí, sí Los after work Los after work Entonces van llegando trajeados En Nueva York Tú vas a un Irish pub Claro Entonces tú planteas O ese le plantea al otro Coño, estoy cerrando un negocio Con una financiera Me están cobrando el tres Y si tú tienes el dos Tírate Le dices Yo sé de dónde dan el dos Te gane medio Pero si tú lo que andes pendejeando O a beber Y que fui a dar un humo Y me he bebió 18 tragos Pendejo ¿Eh? Me va a hacer un trago al paso Que usted está esperando un chance Oye lo que me pasó a mí ¿Qué te pasó a ti? Estoy sentado en el bar Trae mis tragos Al lado de mí hay un tigre que dice A otro que está aquí al lado Ya viene el pelotero De Grande Liga Ya viene el pelotero de Grande Liga Y viene a comprar dos casas Él quiere que las dos casas Estén una al lado de otro Y que sea en el sector En lo claro Lo claro es Sí, sí, sí Los plazos Los pedeveos Pero tú estás comiendo maní No, hombre ¿Qué maní? Hermano Yo lo que estoy oyendo ¿Qué maní? ¿Qué maní? Que te cae Nadie con pajita de maní Hace un negocio Y una vaina Una aceituna Cada vez más brega que el diablo Con el palillo Es un pleito Que tú tienes Yo no estoy en eso Boli Yo lo que ando es Si conecto algo Ok Dice el tipo Viene el pelotero Ha buscado casa Él la quiere cerca Parece que es una para él Y una para su mamá Pero son mansiones Digo, ¿cómo? Espero que el tigre Se pare para el baño Cuando se pare para el baño Me le tiro Digo, hermano Yo tengo las dos casas Que yo te oí ahí Dice él ¿Y tú me oíste? Claro, yo te oí Yo estoy al lado No estoy pendejeando Yo estoy ahí Digo, yo tengo las dos casas ¿Y tú la tenías las dos casas? No La iba a buscar ¿Qué casa voy yo a tener? ¿Qué tú vas a tener? Pero, le dije Yo tengo las dos casas Tengo las dos Yo tengo como en tres sectores ¿Y de tú? Sí, le digo yo Dice el tipo Ah, pues viene dentro de unos días Digo yo No, no, no Pero oye lo que vamos a hacer Oye lo que vamos a hacer Vamos a compartir el porciento Claro Yo no conozco el nombre del tigre Ni conozco nada Le digo yo Vamos a compartir el porciento Yo busco la casa Y tú buscas el pelotero Dice el tipo Todavía pasa Salimos Un cinco para los dos No, es más del cinco Porque el pelotero Daba más del cinco Si lo acotejaban Era una época Donde había dinero Donde había cuarto Claro Y el pelotero Anda buscando propiedades No estaba en cara Y había Me voy a reservar el nombre del pelotero Porque anda ahí Y no No neces ¿Entiendes? Lo que me pongo con un problema Y no venderle otra casa Como el cuento que me Que hicimos fuera Que tú me dijiste Están toditos vivos Eso no lo vamos a hacer No, no, no Lo cuento donde hay gente Y con familia nueva Y vaina Tú lo que te metes es un libro Me dice el tipo ¿Cuándo nos vemos? Digo ¿Cuándo nos vemos de qué? Dime a dónde yo te paso a buscar Esa noche Cuando yo salí del bar A la una de la mañana Di siete vueltas por el barrio Buscando las dos casas La una de la mañana Se vende Pa, 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 pa No había No había celular con cámara No No Pero yo le cogí Al otro día le digo al tigre ¡Pam! Temprano Y le tiré ¡Pam! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! Porque el que anda buscando Tiene que levantarse a qué hora El que está buscando Unos chelitos Dormí tres horas Pa' descansar Tú Tú lo que andes buscando El cuarto Tu hermano Tú hay una gente Y yo ¡Aló, aló! Se jodió Tú estás de qué espantaste Temprano Y él lo tigre que dice Y de qué no Porque a mí me gusta dormir Hasta las 11 ¿Hasta las 11 de qué? No, hombre Después dice que tiene mala suerte Llama a mi hombre Pa, pa, dice él Yo ahora No, el carro mío no está aquí Vámonos en el mío Otra cosa Si otro le dice Ah, pues cuando llegue tu carro No, vámonos en el mío Puro un búho Paso a buscar Digo, mira una ahí Mira Ay, dice el cuño Pero estas son Vamos a buscar una cámara Porque no había estas son Estas son Me dice él Pero tú Tú la tienes Son tuyas Son mías Yo soy un vendedor Hermano Profesional Le digo yo Mentira Yo no conozco a nadie Yo no conozco a ninguno De los dos Que está vendiendo la casa Es los letreros Que yo he visto Dice el tipo Me gustan Y sé que le van a gustar a ellos Déjame buscar Pa, pa, pa Desde que el tigre Se me quitó de al lado Me tiré Y llamé A los números Me reuní con el tipo ¿Cuál es la situación? Esta, esta, esta ¿Cuál es el precio? Este, 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 este Ya el tigre había Sacado la foto Papá se la ha mandado Mi hermano Cerré uno de los negocios Más grandes Que yo he hecho en mi vida Por el tiempo Lógico En que fue Que no había tanta No había tanta Esa gran Probablemente Eh Demanda Fue un palo Un palo Compartimos la La, la, la Cuando este pelotero pagó Nosotros pagamos allá Que nos quedaron esos cuartos Hermano Estoy yo Llego a mi casa Y me pongo a reflexionar Digo mira Si estoy comiendo maní Se voy a caer el negocio Comence por ahí Pero porque Que el maní El maní te entretiene Boli Te entretiene En un bar Coño Pero no Eh Si estoy comiendo maní Me entretiene Si la música está muy alta No oigo No oye No oye lo que están hablando los otros Es verdad Si no me paro para el baño Agarrarlo en el baño Se me va O sea El dinamismo Es el motor de la prosperidad Yo fui dinámico Lógico Motoricé Y conseguí la prosperidad económica Momentánea Porque fue Ese negocio Entonces El mensaje ¿Cuál es? A los jóvenes A los viejos A las mujeres A todo el que está vivo A todo el que está vivo No andes pendejeando Ni durmiéndose en una silla Ni cejarte de Roma Usted está en un lugar Donde hay 25 empresarios 9 gerentes de banco Donde tú puedes fácilmente Conectar con un negocio Pero si estás durmiéndote Y comiendo maní No te salva nadie No te salva nadie No te salva nadie Entonces quería dar Ese consejito El dinamismo Es el motor De la prosperidad Tiene que ser dinámico Sí Tiene que ser ágil Tiene que ande espantado Tiene que ande escuchando No puede ser pesado Tiene que ser agradable Tiene que ser simpato Hay gente Hay gente que dice Hay gente que dice Con orgullo Hay gente que dice Yo le caigo mal a todo el mundo Te va a salvar Te va a salvar La grosería La grosería Lo dicen con orgullo Nunca ha dejado beneficio ¿Cómo es lo de la grosería? La grosería Nunca ha dejado beneficio La grosería Es uno de los malos aspectos Más grandes Que puede tener una gente Ser grosero O vulgar Cuando no se requiera O se ha utilizado un término No Para tú introduciste En una conversación Tú tienes que ser amable Tienes que ser Ven siéntate Parate Gente que se siente En la silla Sí Hermano Usted ve a cualquiera Parado Párese Mi hermano Siéntese aquí La cortesía La cortesía La cortesía El caballero Usted anda Tú ves Tú tengo un bar Hay siete sillas En el bar Así Entonces llega un tipo Con una mujer Nada más hay una silla Tú Te pares Y le dices Mi hermano Siéntese aquí Lógico Ese gesto Probablemente Te abre puerta Porque tal vez Tú no lo vuelves a ver Pero le agradaste ya Ya le agrada Ah no Y te crees que le dan la espalda Hermano no me tope Pero como que no me tope Hermano Estamos todos aquí Uno arriba de otro Entonces Quería que quedara En la juventud Ese mensaje De que Cuando usted salga Para un sitio Que hay posibilidad De conocer gente Ande atento A mi me gustaría Que tú Hable un chismá Del tema del complejo Que hay muchos tipos Que se sienten Tienen un complejo Por tal vez Por donde nacieron Por sus orígenes Y eso Hasta cierto punto Eso tú me lo dijiste Hace 15 años Cuando se puso de moda Que la vaina Que no dejaban entrar En la discoteca Y vaina Coño Eso es complejo De la gente Mira El complejo Es terrible Es una carga terrible Que la gente lleva ¿Me entiendes? Porque el complejo Te frena Para tu ser Cordial Por ejemplo Un tipo Acomplejado Es un tipo Que no se para A buscar una cerveza A un amigo Porque de una vez Cree que es el chopo Del amigo No hermano Usted es lo que está Teniendo un gesto Con esa persona Usted es lo que tiene Un gesto Pero el complejo Hay que tratarlo Clínicamente Eso no es fácil Porque muchas veces Psicológicamente Son cosas que tú arrastras O sea Si tú te sientes Que tienes algún complejo Lo mejor es acudir A un facultativo A un médico del área Sí Que te pueda Orientar psicológicamente Para que tú te quite Esa carga de arriba Eso es una carga hermano El complejo Es una carga Muy peligrosa A veces Hay gente acomplejada De su cabello Porque se junta Con cinco amiguitas Que tienen No No hermano El problema no es los cabellos Olvídate de eso Que tú eres auténtica Tú eres tú Tú eres tú Y Dios no hace disparate Lo que tienes Es que Es destacarte Eso te obliga A prepararte Eso te obliga A formarte Eso te obliga A ser diferente Tú tienes tu propio sello Y lo complejo Viene mucho por el bullying Por eso es que En países desarrollados El bullying se castiga Como un asesinato Sí Hay países Hay países Hay países donde El bullying Porque el bullying Le crea complejo Ese racismo Que hay en esos países Donde En una escuela De rubito Entra una muchacha De color El que relaja Con esa vaina Sabe que tiene Problemas de por vida ¿Por qué? Porque él puede Le puede comenzar A crear Situaciones Que solamente Clínicamente Se resuelven Luisín Me gustaría Me gustaría que Habláramos un poquito De Ahora que tú Mencionas Eso del pelo Y eso Hay una identidad Que tú tienes Que mantener Hay una esencia De ser humano Que tú tienes Que mantener Porque si yo tengo Mis pelos rizados Eso es parte De mi identidad De tu identidad No puedo perderla No Hay mucha gente De eso de mantenerse Hay mucha gente Que pierde su identidad Y no se da cuenta ¿Cómo así? Por ejemplo En un grupo Salen cinco amigas Y hay una Que no ve el menú Ella come lo que come la otra Porque no tiene capacidad Ella ni de decidir su comida Y no se está dando cuenta Pero voy más lejos El hombre que ella se busca Para ella Tiene que gustarle a las amigas Porque las amigas Son tan bárbaras Que le dicen El novio tuyo no me gusta Pero es contigo que está Y le van mermando Le van mermando Su identidad Su autoestima Su autoestima Que la tipa Puede ser profesional Boli Y ya nada más vive Para satisfacer a sus amigas Porque perdió su identidad Hay gente que no decide Ni lo que va a pedir Oye Yo conozco mesa Que la gente dice Que tú quieres Yo quiero un miñón Y tú Un sándwich Y tú No pídeme tú algo Pida usted Pida usted Que usted tiene su identidad Come lo que tú quieras Otros comen No comen lo que quieran Si no nos comen Para que no se burlen de ellos Ay si Que no saben No saben Pero está Google Claro Pero que come lo que tú quieras ¿Me entiendes? Y eso viene a veces De burlas Que vienen Y ya no quieren ni hablar Hay gente en los grupos Que no habla Porque no tiene la formación Que tienen los otros No tiene la destreza Que tienen los otros Y se van Mermando Usted Oiga bien un consejo Usted Pida su comida Usted Elija a su novio Usted Termine usted Arréglese usted Y no permita Que a ninguna amiga Ni ningún amigo Te llegue Tan profundo En tu alma Que decida por ti Porque tú no decides Por él O pero hay amigas Que le dicen a la otra Me arreglé con mi novio No me hable Oye el gusto Lo estoy cogiendo tú Lo estoy cogiendo yo ¿Cómo que no me hable? Por eso el Mario mío Yo me arreglé ¿Qué fue lo que te pasó a ti? No, 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 no Que ese hombre no te Pero es que eso es Problema mío Eso es problema mío Y si tú no tienes Un carácter fuerte Y si tú no tienes Tus estructuras mentales Oye te hacen dejar Otra vez Lo grande es que Ya tienen los maridos de ella Y tú no te metes en eso Pero ven acá Entonces las amistades No las No las condiciones Con eso De que tú me manejes a mí Ni lo que yo voy a comer Ni lo que yo voy a beber Ni a qué hora tengo que irme Porque tú no te das Cuenta que no eres libre Tú no eres libre Hay una Hay un refrán que dice Lo más fácil es votar Mario ajeno Sí Vótalo No, bótalo Bótalo Y tú le aguantas Que te le hablen mal Tú eso no le vas a aguantar Pero si ella le aguanta Que le hablen mal No, ella dice A la amiga Tú eso no se lo vas a aguantar Porque lo vimos en la discoteca Con una mujer Sí No le haga eso a ninguna mujer Quédate callada Si ven el Mario de ella Que ella es que sabe Ella es que sabe Porque ese hombre Cuando viene a ver Es bueno con la mamá Es bueno con ella Es bueno con esto Está resolviendo Esos problemas de ella Y qué bueno con la mamá Sí, sí Espérate, boli Espérate, cada quien tiene su lío Y qué bueno con la mamá Bueno, cada quien aguanta Lo que tiene que aguantar Esos problemas de cada quien No te metes en esa vaina No te metes en esa vaina Esos problemas de ella Tampoco le digas que se quede No, no Ni tampoco le digas que se vaya Cada quien vive su situación Cada quien vive su situación Un hermano enfermo Que ya tenía Él le consiguió Una cámara reclinable Le resolvió Tú lo vas a botar Ah, qué pendejo Yo te tengo aquí Una pregunta Que me enviaron por Instagram Pero antes de eso Me gustaría que veamos un video De algo que sucedió esta semana Y tú que tienes Un ojo diferente Un ojo clínico Me analice Al personaje Y los gestos Dale Que él está haciendo Dale Veme poniendo el video Eso fue una entrevista No sé si la pudiste ver Luisín Es una entrevista Que le hicieron En CDN A Mantequilla Ah, sí, claro A mí me gustaría Que tú me analices Un poquito El personaje de Mantequilla Sus gestos La forma de sentar Dijo que era De la fuerza del pueblo Oye Yo sabía Por ahí que se multiplican Los cuartos Háblame de Mantequilla Luis Mira Yo quiero hacer un Un análisis Psicológico Sociológico Y todo lo que sea lógico De ese De ese personaje Que ustedes están viendo ahí Que se llama Mantequilla Que le hemos dado un espacio Ese tipo Tiene una paz Misteriosa Ese individuo De una formación Mediana Mediana Que se Que domina perfectamente Cien palabras Que son con las que él Adormece Con el que va a hacer negocio Acuérdate que Está en una comunidad Con limitaciones Una comunidad pobre Una comunidad No muy educada El individuo No es un hombre Común y corriente Ese tipo Tiene una tranquilidad Misteriosa Mira Boli Y él Te voy a dar un dato Yo no sé si es Estafador o no Porque yo no voy a caer en eso Parece que sí Pero no voy a caer en eso La justicia Mi análisis no es para eso Mi análisis es para decir Que él no tiene La característica Del estafador profesional El estafador profesional Anda pepillito Anda Oye bien Bien montado Anda preparado Para vender Prosperidad Este anda Con un polochel En una camioneta Una vaina rara Los estafadores Que se han llevado Los cuartos Los banqueros Y financieros Y entonces el tipo Tiene algo raro Porque aún No tiene esa característica La gente le ha confiado Millones de pesos Claro ¿Qué es lo que tiene? Exactamente Exactamente Es un tipo Con un carisma extraño Hizo una inversión Grande en publicidad Antes de comenzar De que multiplicaba el dinero Pero yo quiero Que ustedes me digan A mi Si ese tipo Tiene el perfil Para deber 150 millones Ese tipo parece Que tiene problemas De 30 mil pesos De 50 mil pesos Claro O sea La palabra 150 millones Para financiista Y banquero Él no tiene La característica Del gante El profesional El gante El profesional Es fino El gante El profesional Está vestido Con la última moda Con un role Estudió Está vendiendo Proporidad Está vendiendo Proporidad Él es un tipo Extraño No vende Proporidad Y debe 150 millones Ese tipo Tiene una frialdad Mira En la comunidad Donde él vive Yo no sé Tú conoces Si claro En sabana grande Debo ya El que debe 20 mil pesos Y si atrasa 10 días Le dan Dos puñalas Y él debe 150 millones A 600 gente Y no le han dado Una pedra Coño Coño Pero ¿Entiende? El tipo Tiene capacidad Para ponerte Esperar Fíjate Que la gente Se está Desesperando Ya Pero Si no hubiera Aparecido El problema Mediático Él lo resuelve Lógico Porque le hubiera Seguido entrando Dinero Él lo resuelve O sea Te quiero decir Con esto Con este análisis Que estoy hablando El tipo Tiene capacidad De convencimiento El tipo No tiene Perfil Ganteril Porque no se viste Como se vestían Esos tigres Y Como yo le llevo Dos millones De pesos Un tipo Con un poluchel En una camioneta Anda O sea Date cuenta Que las instituciones Más lindas Son los bancos Cuando tú entras A un banco Te da un aspecto De prosperidad Tú no ves Como son los gerentes Como son las gerentes Como son los presidentes De bancos Son príncipes Montados en Mercedes ¿Por qué? Porque tienen que venderte Una prosperidad Cuando te visita Un gerente De un banco Por ejemplo Te va a hacer un descenso Tú vas a revaluar Tu propiedad Y él tiene que ir Donde estés El tipo llega Bien montado Pero ven acá Llega ready Claro Te invita un café Claro Está vendiendo Propiedad Claro Pero este hombre Como tú dices Un poluchel Un poluchel El mismo Sí, sí, sí Porque tampoco Que gasta mucho No tiene feeling El hermano más feo Que él O sea Busca los gerentes De bancos No, no No, no Dame una lista De los presidentes De bancos De este país Para que tú le veas El feeling No tiene que ser Ni blanco Ni negro Eso no tiene que ver Te estoy hablando Del feeling Que tiene Los trajes Que se ponen ¿Por qué? O pero Te da mala impresión Si tú llegas a un sitio A depositar 10 millones De pesos Y te encuentras Con un tícar Con un poluchel Con un poluchel Con un perrito aquí Un perrito aquí A 14 dólares Y cómo yo lo voy a dar A mi cuarto A mi cuarto de tigre No, misterioso Debe 150 millones A 600 personas Y no lo ha picado Un mosquito Y no lo ha picado Un mosquito Y ahora está haciendo Un tour En programas Porque guapo No es un hombre En programas Ubicables Porque por ejemplo CDN ¿Sabe todo el mundo Dónde está? Míralo, míralo Míralo Ese individuo Yo quiero que tú me digas A mí si tiene un perfil Para manejar 150 millones De pesos de deuda Él parece Él parece El perfil A mí me da la impresión De un tipo Porque tenía una rifa De aguante Le sacaron dos palés Y no tiene para pagar Un palé de 700 mil Y uno de 150 mil Y él No Él tiene el feeling De joseador normal De barrio Un joseador De barrio Claro Se ha buscado unos pesos Pero para manejar eso Lo primero un role Que se ponen los verdugos Lógico No tiene una cadena Por parte Nada No tiene nada Bueno Lo único que quiero pedir Es que Dios lo acompañe Tenemos nuestra invitada Premium Larimar Fiallo que está con nosotros Tienes ratico aquí con nosotros Buenas noches Larimar Hola Echa para acá Echa para acá Echa para acá Echa para acá Antes de Bueno Comenzar con Larimar Luisín Yo te tengo la primera pregunta De los tigres Los que están en YouTube Los tigres Espera Déjame preguntar Ese olor que tú tienes Muchachos Luisín ¿Eh? Pablo Luisín Se llama Bombshell ¿El qué? No la abuela No te le pegue Ey Coño ¿Qué pasó? No puedo andar con los títulos míos Yo que lo voy a perder todo un día Lo voy a perder todo Tú sabes que yo puse Que toda mi propiedad De mi cuenta de banco Filmemos tres ¿Por qué? No puedo yo solo ¿Pero por qué tres Si siempre uno pone una gente? No Para sacar dinero de mi cuenta Es tres que tenemos que firmar Porque bebo Convence uno Me convence a mí Ajá Y hay otro que está sano Que me voy a dejar a bailar para mañana Exacto Es olor Ay Dios mío Cuánta fortuna Y pon dos gente que no beban Porque yo también tengo otro amigo Y cuando bebe Bebía Bebía Cuando bebía Cuando bebía Cuando bebía Las mujeres han quebrado Más empresas ¿Cómo va a ser Luisín? Que las apuesta No Luisín Al contrario La mujer ha ayudado A la prosperidad De muchas empresas Totalmente Vamos a empezar así No espérate Antes de comenzar así Están preguntando en YouTube Hace rato que donde tú estabas Larimar está aquí Está aquí Está aquí Esta pregunta Me la hace un amigo por Instagram Lo de YouTube Preparen su pregunta también ¿Cómo se gana La confianza de un rico? Este joven Comenzó a trabajar Chacho preparado Ahí de Santo Domingo Este Un tipo preparado Pero comenzó a trabajar Con uno de los ricos De familia De Santo Domingo Este ¿Cómo se gana La confianza de un rico? ¿Cómo se gana La confianza de un rico? Claro No luciendo con hambre Es verdad No luciendo con hambre El rico no le gusta Que tú le hables de cuarto Cada día Cada vez que lo ves Tú al rico le puedes Plantear un problema Hoy No le hable más de eso Más nunca Sírvele 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 Que él cede No te puede ver Con necesidad Con tanta necesidad Con tanta necesidad Si te invita a comer Ve conmigo primero Para que no Para que no le marche al pan El pan Ha hecho fracasar Mucha gente ¿Y cómo tú vas usando? El pan ¿Qué ponen? Con una mantequilla Se la va a meter entera La mantequilla Una vainita sin cuadros Se la va a meter entero Así ese pan Coño Coño Vete al paso Vete al paso Vete al paso Entonces tú no puedes Lucir desesperado Necesito comenzar con Larimar Porque los tigres Están desesperados Dale Estamos hablando De un tiempo de igualdad Estamos hablando De un tiempo Donde la mujer Ha ido avanzando Y Se da que Hoy viernes Hoy jueves Mañana viernes Sale Luisín A darse unos tragos Sale Larimar También a darse unos tragos Después del trabajo Claro Los jueves Es lo mismo Que saquen a Luisín borracho A que saquen a Larimar borracho ¿Qué tú crees Larimar? ¿Qué tú crees De ese tema de igualdad? De que si yo trabajo Yo puedo dame mi trago también No, todo el mundo Se puede dar su trago Yo lo que entiendo Que Hay cosas que se ven mejores Que otras Moderadas, ¿verdad? Sí Ahí tú Ahí me voy a ganar Ahí me voy a ganar El público tuyo Ahí sí ¿Cómo? 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 ¿Qué tú le sugieres a la mujer? A la mujer La mujer no puede salir rodando No No No, no puede salir rodando Pierle su prestigio Pierle su prestigio La mujer pierde el prestigio Sí, 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 sí Por ejemplo Cuando una mujer llega A su apartamento Está acabada de mudar Y tiene un mes Y se bebe unos tragos Y llega borracha ¿Cómo tú vas a llegar Con los zapatos en la mano? ¿Cómo vas a llegar Descansa, mi hermano? ¿Eh? Tú vas a llegar descansa Y viene bajando Una vecina jodonísima Sí Vecina, nada más te dice Ya, tú no vales un peso ahí No Porque lo único Que se acuerda La vecina Seria que hay arriba Es que esa mujer Llegó borracha un día Porque ese sello No se le quita mal La borracha le dice Y el hombre llega Todos los días borracho La golosa ¿Eh? La golosa le dice El hombre llega Todos los días borracho Y no le pasa nada Pero eso está mal No, no, eso está bien No, eso está mal No, la mujer del seno ¿Qué tiene que ver eso? Yo doy seno La mujer y el hombre No son iguales ¿Qué tiene que ver eso? Que el niño se alimenta De él No puede borracharse Con una mujer Pero nosotros vivimos En un país Donde la mujer llega Así como tú dices Y le ponen la golosa La alegre La borracha La borracha Pero el tipo El esposo Llega borracho Igual a la misma hora Desaliñado Y ponen que un tipo Que tiene problemas Que seguro anda en la calle Bebiendo porque tiene problemas Está tribulado Tú vas a poner un ejemplo Una mujer Como Larimar Ay Dios mío Bella Trentona Para encatar Decente Lo de Trentona Una gente no le interesa Te ayudó, te ayudó, te ayudó Sí, Trentona Oye Se muda en un apartamento Donde hay 100 apartamentos Como cuatro bloques Sí, sí, cuatro bloques Vaina En el tercer piso Se muda sola Entra Se muda Los dos que viven al lado Mierda Tú viste la hembra Que se mudó ahí Oye la mala costumbre Que hay aquí ¿Quién será el marido Esa mujer Que la mudó ahí O ella que trabaja Y tiene que tener marido ¿Es así o no es así? Sí, totalmente Es así De una vez le dicen ¿Quién será el marido? Pero ella no puede recibir Dos hombres Dos noches distintas ¿Cómo que? ¿Y por qué? Anda Ni que se parezcan a ella Que se vea que son familias Ni que sean familias Ella tiene que aclarar Lo que son familias Me se le vio a mi hermano anoche Para que no le diga Que metió un hombre anoche Y si durmió ahí Ay Sin embargo El boli No, no Yo no Yo no Ya no El boli No, no Pongo otro ejemplo José Mato José Mato Yo sé que tú Tienes un proceso José Mato Se mudó A un apartamento Que hay 100 Sí Se mudó Nadie le importa Quien duerme ahí Ni quien no duerme ahí Nadie le importa Ni nadie dice Que una mujer Le compró ese apartamento Una mujer bonita Buena hembra En el tercer piso Con un apartamento Y una máquina Una jipeta abajo De una vez Dicen que quería De un rico Hermano Esa mujer empresaria Esa mujer pues empresaria Totalmente Sí Lo que pasa es que También es que Nosotros estamos En la época De la lista contabilizada Las mujeres le llevan Una lista contabilizada ¿Cómo así? Una lista que mentira Que una lista Que está en la mente De los hombres O de las mujeres Que viven alrededor de ellos Por ejemplo Cuando yo tenía 22 años Yo me quería mudar sola Mis hermanos vivían en Europa Yo era la única Que me había quedado aquí Yo dije Concha Que yo también quiero Vivir esa experiencia De vivir sola Yo lo dije una vez Lo soltaste así Yo me quería vivir sola Mi papá son dos hippies No tuvieron problemas Pero el mundo entero Pero tú estás loca Pero tú sabes Que tú te mudas sola Y la gente va a decir Que tú te la estás buscando Que ya tú te dedicaste A la vida alegre Tú estás yendo esa vaina Oye esa vaina Tú estás yendo Entonces Y me explica una amiga mía Me dice Mira tú te mudas sola Y te van a contabilizar Le digo yo ¿Cómo así? Me dice Es verdad Va ahí el primo tuyo A visitarte Y tú vas a decir Que el primo tuyo Pero ya te lo contabilizaron Ya esa casa fue un hombre Y después Te lo contabiliza Un compañero de trabajo Vaya a llevarte una boleta De una cosa De uno boleto De un San Lo que sea Está contabilizado Ya tú llevas dos Al año Tú llevas 33 hombres Que según la gente De ese edificio Ya todito Tú estuviste con ellos Como una no ha estado con ninguno Como una no ha estado con ninguno Que no ha estado con ninguno Sí Entonces es el tipo De ese país En el que estamos viviendo Es una cultura Una frase que hay que tumbar ¿Cuál? Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿A dónde está? ¿Eh? Eso sí es verdad Eso es mentira Mira, mira Luis Espérate, explícame Larry Yo te voy a decir una cosa El hombre para prosperar Para prosperar Necesita una gran mujer Para joderse Oye, qué lindo Para joderse Mira Luisín Tú has podido hacer Todo lo que tú has podido hacer En tu vida Por la esposa que tú tienes No, pero no me pongas a llorar tampoco Pero es verdad No me pongas a llorar Pero es verdad Tira una musiquita, José Pero es verdad La musiquita Me secó, me secó Pero es verdad José Me secó ¿Por qué? Porque Porque Mientras tú estabas joseándote En las dos casas Con el pelotero Tú llegaste a tu casa Ese día Que tú no me habías dormido Tres horas Pero Tú comías tabalita Ah, sí Eso sí Tu cama te va a arreglar Sí Y una mujer decente La camisa con la que tú fuiste al bar Para hablar Y encontrarte Estaba almidonada Como esa Que está dura Coño, me venciste Me venciste Yo tenía temor De que tú me dieras Me venciste Es verdad Es verdad Es verdad Esa es la realidad Tú sabes cuál es el problema Que el empoderamiento femenino O el feminismo ¿Te gusta eso? Yo no soy feminista Pero Pero ojo No estoy diciendo que las feministas Traten mal Yo comparto ideas del feminismo Claro Pero nada de fanatismo Yo comparto el feminismo En su premisa En la consigna Igualdad de oportunidades Para todo el mundo Igual que comparto eso Del socialismo ¿Verdad? Claro Igualdad de oportunidades Para todo el mundo Pero yo soy de la que creo Que todos los movimientos No solamente el feminismo O sea Estamos hablando de todos los movimientos De carácter humano Han seguido de largo Se le ha ido la guagua Entonces hay cosas Del feminismo actual Que yo no comparto El extremo El extremo El extremo Igual que el machismo Yo creo que ahora mismo El feminismo Y el machismo En vez de buscar El feminismo Que en sí Supuestamente Lo que busca es Igualdad El feminismo no concilia El feminismo no concilia Yo lo que siento Que nos estás separando más Eso es verdad Mucho más Eso es verdad Mucho más Eso es verdad Ahora una cosa Coño me dio duro Me dio Me acordó Coño me acordó Mira mira ¿Cómo está esa camisa? Coño me acordó Esa camisa mal plancha Aquí Sí pero Es bueno que sea aquí Que te la acuerden Porque si tú Tengo un bar Y te acuerdan A tu esposo No no Que eso no es tema El hombre Cuando está bebiendo Ahí coge tus maní Ahí coge tus maní No maní La familia Me gustaría Luisín Que hablemos De la familia Bueno hermano Ese es el tesoro Ese es el tesoro Ese es el tesoro Eso es lo que hay que preservar Pero cuando estábamos mejor Ahora La familia de ahora O la familia de antes Boli La familia era más feliz Cuando el hombre El jefe de la casa Si la mujer era subalterna ¿Subalterna de quién? Del hombre Del hombre Del hombre La familia Oye bien Oye bien Dame 30 segundos Y después lo voy a 30 segundos 30 y 30 30 y 30 Es casi lo mismo Oye 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 La familia Oye Los hogares Estaban más estables Cuando en la casa Había un jefe Ahora no hay jefe Ahora hablan los dos Se abruzan Como No Cuando había un jefe En la casa ¿Tú conoces alguna empresa Que hayan cinco jefes? Uno ¿Qué hay? Uno Y cuatro abajo Ahora hasta los hijos A todos nosotros Nos criaron Los papás Siendo jefes de la casa Y nos criamos mejor Que como se está criando Un guito Un jefe en la casa Que había un jefe En la casa La última palabra La tenía una sola gente Una sola gente Que le decían Que le decían A las hijas Pan de que van No es un relajo Que hay ya La mujer llega A la hora que le dé la gana Esto es un relajo La mamá le decía Pregúntale a tu papá Al papá no le preguntan Le informan La mujer Cuando era subalterna Del hombre El hogar era más feliz ¿Cuál me dijo subalterna? No, no Oye, yo, yo Oye Al papá le informan Mira que la niña No le pregunten Luis No, que el papá Dice esa barriguita El papá Oye El papá pregunta Y esta niña Engordada No, papá Tiene tres meses Y la sociedad Se viene descomponiendo Se viene descomponiendo ¿Por qué? Otra cosa O sea, la mujer compitiendo Con el hombre Y si gana más cuarto Que el hombre Que el hombre sufre No, pero y no es mejor Lo humilla ¿Cómo que? Sin embargo El hombre tiene Doscientos cincuenta años Ganando más que la mujer Y vivían felices Un hombre Un hombre Que dura seis meses Sin trabajar Ay, si estoy Una conversación De una mujer De una mujer Cuando el hombre Tiene seis meses ¿Cómo es la conversación? El estúpido Ese que está ayer Pero ella duró Diez años Sin trabajar Ella duró Diez años Sin trabajar Y el hombre El hombre Resolvía en la casa El hombre Tiene seis meses En mala Porque era del PLD Era del PLD Ese maldito PLD Le dice Y se dieron cuenta Ahora y lo cancelaron No, porque Él sobrevivió Sobrevivió Él sobrevivió Ahí, ahí, ahí Y encontró un día Con Palich Y lo hallantó Con una jorra blanca Pero se lo llevaron El contacto de él Se fue, pa Se lo llevaron Se lo llevaron Seis meses Sin producir Y es de la casa La mujer puede tener Diez años Y no es de Larimar, tú me disculpas Eso es verdad Ok, está bien Pero El que no produce Se le empieza Empieza a ser Hasta mal amante Pero como también Él le hedía a ella No me complace Eso no sirve para nada Pero como también Él le hedía a ella Por Diez años No, ay no Ay no Claro que sí Claro que sí Porque la mujer Yo me crié Que mi mamá no trabajaba Pero la mujer mantenida Tiene un límite De cosas que puede decir No, porque ese término Ese término es muy feo Lo que hacer es del hogar Lo que hacer es del hogar Ustedes no quieren hacer ¿Qué hacer es? No quieren hacer ¿Qué hacer es? Oye lo que yo voy a decir Pero tú le dices A una mujer plancha Me saca a mi Si te mira Y te dice mira Ves la muchacha Mi amor Plánchame la camisa Claro Que huevo que el cuarto Para la familia Estoy de acuerdo Pero yo te voy a decir una cosa Porque me toca a mí Vamos le toca a ella Era 30 y 30 Que se nota aquí La falta de igualdad Perdón, perdón No, no Que tampoco ¿Cuál igualdad? No porque el Posca es de Luisito Mío Y el animal Posca Adelante Reina Mírame Tú tienes razón En lo que tú dijiste Te la voy a dar la razón Ahí está Pero yo te la voy a explicar mejor Ahí lo voy a dañar Ahí lo voy a dañar Es verdad que éramos más felices Sí Éramos más felices Pero tú sabes por qué Porque nosotros lo teníamos Completamente engañado Ustedes Y ustedes la estaban creyendo ¿Cómo? Claro Engañado ¿Cómo? La mujer siempre ha mandado En la casa Luisín Porque ese papá Que le dice a la muchacha Abre con su papá Que se yo qué Para la salida y la vaina La mamá no le sacaba el permiso Cuando lo metía para allá Para el cuarto Y le dice Ay papi Las niñas Mira ellas conocen a esas niñas Desde que tienen nueve años Son señores Son criminales estas mujeres Mira papi No estafar No son 50 años Papi Pero ella lo dice con un descaro Claro No respetan por lo menos Pero disimulen Ay Luis No te pongas así Luis Que tú sabes que esa niña Mira tú sabes que esa niña Y así le quedan con el dinero a uno también Claro El dinero a uno Mira y la niña necesitan dos mil pesos Cada una Para ellos pesos 15 años Porque es que hay que llevarla para el salón Y hay que recortarla Y tú sabes que esa niña no hace de nada Por Dios Boli Mira y las muchachitas Te odio papi Porque no te lo dejaste Y la mamá salía Y se acabó la puerta Y en la cabeza Y decía Tranquila que yo estoy trabajando en eso Tú sabes que yo Te quiero pedir Que ahora tú eres diputado Sí Somete una propuesta ¿Cuál? Que las mujeres Que han chapeado a los hombres Devuelvan No hay que El 30% De la FP La de la FP Es un cachú Si yo estoy casada contigo No chapeo Eso es remuneración Claro Y después dice que no son instrumentos No son instrumentos Y después dice que no son instrumentos No son instrumentos Porque es que yo estoy ¿Tú crees que es lo mismo Un hombre jefe de una empresa Que una mujer jefe de una empresa Imposible La mujer jefe de una empresa Vota a todas las mujeres que están buenas Es verdad Desde que Si ella cae como jefe Hace así Oye Que son problemáticas las que están buenas Es mentira No Las mujeres complejas en eso Pero si Es difícil No a complejas no A complejas no Si llega una tiguerona De una vez ¿Quién es esta? No pero también si yo soy la jefa Tú no puedes llegar sacando el pecho Porque te doy de baja Ah Pero el hombre no Claro Claro que el hombre es aquí también Hay mensajeros Y nadie se mete con ellos Claro que sí Mira como yo tengo a Juan Esteban aquí Que bonito Sí pero porque tú sabes que no te vas Que tú no vas a nunca ¿Por qué? Ah porque No Juan Esteban Pero tú sabes Juan Esteban de B2 Sí pero tú sabes que Juan Esteban Te la baila y le da tres besitos Pero con ella no va a quedar ¿Qué es lo que? Tú sabes que Juan Esteban Es nuestro compañero Juan Esteban Un príncipe Sí Sí Pero Juan Esteban Tiene otras tendencias No dos tendencias Ah verdad Dos A mi destro Yo lo quiero mucho Sí sí claro Nosotros también Ok entonces Entonces lo que te estoy diciendo Que nosotros lo engañábamos mejor Pero entonces vino el feminismo No pero señores Esta señora ha confesado una vaina No ha confesado La pura Que si hay policías Que salen a buscar No que la mujer La mujer se va a quillar El tribunal de las hallas El tribunal de las hallas Porque aquí no Aquí los jueces revenden Es allá que tú tienes que discutir La mujer se va a quillar Porque entonces comenzaron a decir No somos iguales Y si tú te quillas Yo me quillo Y si tú pones Yo pongo Y qué sé qué sé qué Entonces No La mujer que se maneja así No ha entendido jamás El ego de un hombre El ego de un hombre es frágil Y es fácil de manipular Muy fácil Pero quieren pelear Y quieren dárselo En que ella sí Señores Confesando manipulaciones Pero es qué Tú estás manipulando Que tú eres sujeta A que te metan presa Porque tú estás Confesando El hombre manipula a la mujer Todo el tiempo Para decir una vaina Si antes había que torturarte Y ella lo está confesando Lo que pasa es que nosotros Lo hacemos de forma inteligente Y ustedes lo hacen de forma bruta Pero el hombre vive manipulando a la mujer Sobre todo por lo económico Pero donde nosotros fallamos fue Que nosotras dejamos De hacerle creer a ustedes Que ustedes estaban ganando Yo me acuerdo a mí En un evento que yo fui en Santiago Una señora muy bonita Ella Como de 50 años Policía Nacional Venga Con un esposo Que se veía también Que tenía muchos años Y yo no sé si esa mujer Se había dado un momento de trago Que fue Porque ella arrancó a hablar No todo y no conocía Y nos dijo El mejor consejo Que yo le puedo dar a ustedes Mujeres que vienen subiendo Es Siempre Dejen creer A su pareja Que él ha ganado O sea falso Claro Sí, sí Engañado Señores Pero yo ahora Dándole para atrás Me ha engañado mucho Pero más Carlos Pero pila Yo soy víctima De esa vaina Eso va a cambiar Yo he visto amiga tuya Engañándote No, no, no Pues tú decidiste Destruirme Y lo de Que la mujer Le gire del hombre Que no trabaja Pero ella lo sabe Pero también Que tú no estás Para no trabajar Mi amor Y si me votan del PLD Y si me votan del PLD Yo te voy a decir una cosa Del comité central Una mujer buena Hasta te mantiene Porque para muestra Hay un botón Ahora yo te voy a decir una cosa ¿Y te gusta mantener a hombres? Está bien ¿Qué? ¿La animal? Ella es Tú viste Yo mantuve uno Ella es una fundación Era un venezolano Era un inmigrante Tenía problemas Tenía problemas Estaba atribulado Entonces yo mantengo Dos venezolanas Y me quieren fusilar Porque tú quieres dos a la vez Mardito ¿Eh? Tú quieres dos a la vez Mardito Que no es que las mantengo Que soy yo muy feo eso Pero resuelvo sus problemas básicos Los problemas básicos Pero tú dijiste aquí Que había hombres Que tenían exnovias en nómina Pero es que es justo Porque tú tienes que tenerle nómina Una nominita Claro Si tú manejas nómina Tú con todas las mujeres que has estado Si no también Tienes que sacarle algo Y liquidarla Es injusto Que ese mismo tipo Primero que me acostumbró A una vida Donde él era un proveedor Y todo lo demás Que dura seis meses sin trabajar Yo te voy a decir una cosa Honestamente Los que estamos en el sector Somos políticos Somos políticos No, no El que dura seis meses sin trabajar Es porque no le quiere bajar Al nivel donde estaba ¿Cómo así? Hay gente Porque yo estoy en el comité central Que me salían mis calguitos Que gano 160 ¿Tú me quieres volver a mí? A ganar 50 ¿Por qué tú tienes una mujer y una casa? Son despiadadas No despiadadas, ¿no? Son despiadadas Hay gente que no le quieren bajar Espérate Si él comienza a ganar 50 Tú misma Eres la que No lo deja usar la clave de Netflix Claro Claro Oye, bien Ese hombre Tú no estás en condiciones De estar en esta casa Es que no lo quiero en la casa Ese hombre quiere ver un documental Con la pata para arriba Arracándose el ombligo No, mi amor No Y aparte uno no Pero duró 15 años en el poder Ajá Con Leonel 12 Ajá Y con Danilo 8, 20 Y todo el que nació es gordo Atento a él El gordó Todas las raciones Las llevaba para su casa Todas las raciones las robaba No las daba Ahora sí A un paréntesis Tiene que estar mal esa gente Tiene que estar mal esa gente Que si tienen que estar mal Hay mucha gente que no quiere coger pasión Danilo Medina ¿Por qué que la capacidad de ellos Da por un gusto Yo no viste lo que dijo Danilo Medina A propósito Cumpleaños hoy Cumpleaños hoy Felicidades para el presidente 71 años Danilo Medina cumple en el día de hoy Está nuevo Mira como pasó el tiempo Pasó el tiempo Danilo lo dijo en una locución Ajá Dijo ahora que ustedes van a saber Lo que eran los sueldos Que nosotros le dábamos Cuando ustedes vayan al sector privado Se lo dijo a sus dirigentes No apreciaron lo que yo le daba Y al punto De que ganando un buen sueldo Había que darle cuarto Para hacer política Buscaste esa grabación Para que tú veas Sí yo recuerdo Fue como una despedida Que Danilo hizo Y se lo dijo a ellos Parece Que para la campaña de Gonzalo Y dijo Y dijo Y nombrar Y ustedes En vez de nombrar los compañeritos No recuerdo bien si fue así Nombraban los hermanos Los cinco Así Esa misma ¿Él mismo dijo? Sí Mira qué ironía Sí Él mismo lo dijo Lo de nombrar los hermanos Y la familia Sí Así que Aguanta Tiene un veneno Ella tiene un veneno Mira como yo mencioné A Danilo Sin Sin nada Sin acordar Que me quitó una candidatura Ni yo hablaba de Ah bueno Está bien Vamos Atención Los del canal de YouTube A mí me gustaría Que le hagan una pregunta A Larimar Y una pregunta a Luisín Aprovechen Suscríbanse Activen las notificaciones Este 24 Larimar Tienen que estar invitado Larimar El 24 Vamos para Chao 24 Claro que sí 24 de noviembre En Chao Ahí está el link Chaoteatro.com Entre y compre la boleta Se anunció hoy Se vendieron 30 boletas De una vez De una vez O sea que compre su boleta Con tiempo A lo de Estados Unidos y Europa En un par de días Estamos planeando algo Para que ustedes puedan disfrutar De este podcast en vivo Sí Un podcast en vivo Un podcast en vivo Allá aceptado Es como una especie Vamos a comenzar con un ensayo A ver cómo sale A ver cómo sale A ver cómo sale Un conversar Un conversatorio Un conversatorio Y la gente que haga preguntas Y Tú sabes Sin maní Sin maní No sin maní Entonces comience con la pregunta ¿Qué fue lo que dijo Soraya? ¿Cuál es Soraya? ¿Cuál es Soraya? Opina de lo que dijo La Soraya La Soraya ¿Cuál fue la Soraya? ¿Quién es Soraya? ¿Será la diputada? Que habló del censo Que estaba manipulado Vamos a la opinión del censo La Arimar La Arimar ¿Verdad? La Arimar Una mujer Una mujer Una mujer de Armas a tomar Tu opinión del censo La Arimar Fiallo Yes Mi opinión del censo Yo apoyo el censo Sí Claro que lo apoyo Claro Yo entiendo que para tú Crear políticas públicas Que sirvan para algo Que realmente respondan A la necesidad de la gente Tú tienes que saber Cuánta gente hay Dónde están Y cómo viven O sea yo creo que eso es lógico Ahora bien Hay cosas del censo Por ejemplo Que veo que la gente está Yo siento que la oposición Ha usado mucho el censo Para joder Eso es lo que yo creo Esa es mi opinión Ok Se han agarrado El tema del haitiano Se han agarrado El tema de la seguridad Cosas todas Entendibles En la coyuntura Que estamos viviendo Sí claro Hay un tema haitiano Fuerte ahora mismo Hay un tema de seguridad Fuerte ahora mismo Porque nos vamos a tapar El sol con un dedo Así es Yo viniendo para acá Acabo de ver un video De una señora La asaltaron Con sus dos hijos Incluso se fue para el piso Con uno de ellos Sí sí está serio Horrible ese video Horrible ese video Y ahí en los kilómetros Allí Allí mismo Entonces Entiendo todo eso Pero también entiendo Que la vida No se te puede pasar Quejándote nada más Diciendo que el gobierno No hace Que la tarjeta no dan Que la ayuda nunca dieron Que se la dieron El censo Tiene muchas cosas positivas Yo entiendo perfectamente De donde viene Las preocupaciones de la gente De si el momento La inversión Y todo lo demás Ahora yo Al censo No le veo nada negativo No, no, no Definitivamente Lo que pasa es que es probable Que en el momento Que está viviendo el país Con este problema De las deportaciones De ciudadanos ilegales La criminalidad Que se ha revolteado Es probable Que a la gente Le haya impactado eso Pero si tú te sientas A pensar ¿Cómo te va a molestar Que se cuenten Cuánta gente son? Lo que pasa es que la gente Dice que no están Preguntando la nacionalidad Pero es que ¿Cuántos que somos? Por todo Con todo Con todo Y todo el mundo ¿Cuántos que somos? No hay manera De nosotros preparar Planes sociales Si no sabemos Cuánta gente somos No hay manera De saber Cuál va a ser Subsidio para la salud Si no sabemos Cuántos somos Pero también No necesariamente Que tú contabilices Los extranjeros Que no solamente Serían haitianos En este caso Serían los venezolanos Los colombianos Los chinos Todos los que viven aquí Que no estén regularizados Y regularizados también No significa que Las ayudas sociales Del gobierno Se le van a dar A esas personas Porque las ayudas sociales Del gobierno Son para los dominicanos Si lo que pasa es Que si tú vives En Estados Unidos Y tú tienes una hermana En Estados Unidos Y estás cogiendo ayuda Es así tú la apoyas Exacto Totalmente Entonces ¿Entiendes? Es una situación Si tú echaste raíces Aquí ya Como extranjero Cualquier ayuda Te va a caer en la mano Lógico Te va a caer en la mano Olvídate Y Lo que hay es que ver Quienes son Los verdaderos responsables De que en este país Hay esa cantidad De ilegales Hay que ver No creo que sea En los últimos dos años Ni en los últimos cuatro Ni en los últimos seis Ni desde el último seis Ni en los últimos ocho Ni en los últimos doce Este es un problema serio Porque una familia De ilegales Que ya haya parido Tres muchachos aquí Tiene veinte años aquí Lógico Tiene veinte años aquí Ya ha hecho raíces Ha trabajado Ha hecho raíces Ha hecho raíces Después con una persona Hecha raíces en el país Ajá No es fácil sacarla No porque también Aquí hay un tema Con el tema de los haitianos Hay un tema O sea que hay haitianos Que son tercera generación Que son nacidos Dentro del territorio Que hablan español Que no hablan creol Ni nada Y como son de padres O abuelos haitianos La gente lo ve como haitiano Y entienden que no deben De ser contabilizados Pero ya son dominicanos Ahí hay un tema Que ya hay un poquito Más profundo Pero el tema del censo Es que la gente cree Que el censo es Una balsa de pariguayo Tremil pariguayo Con chaleco Contando Boli Luisí Larimar No entienden Lo que es un censo El censo lleva Lleva respuestas A comunidades Y a lugares Donde nadie llega Y metodología científica Estamos hablando De la gente De los niños Que nacieron Después del 2010 Hay una farándula Que tengo que preguntársela Y voy a comenzar con Larimar Tú que crees mucho En las energías Sí, mucho Tú crees mucho Verla en los chakras En esto Lo bueno Lo malo Totalmente Se filtró un video Tal vez a propósito O sin querer O filtrado A el de Aleska Ajá De la brujería Para enamorar a los hombres Tú crees Larimar Que hay brujería Para Quitar Amarrar Para lo bueno Para lo malo Brujería en pareja Yo creo que eso existe Claro que sí Claro Yo creo que eso existe Es que Mira Decía Hannibal Lecter Hannibal Lecter Espérate Espérate Claro Decía Hannibal Lecter Tú tienes brujería Entonces brujería No jamás en la vida Te la han hecho Yo estoy cubierta Por la sangre de Cristo Te la han hecho Quizá me la han hecho No te caen Yo he tenido Yo he pasado por unos afís A mí mínimo No te caen O a mí me engañó la mía A ti no te caen bien Las brujerías O me engañó la brujería No pero mira El Hannibal Lecter decía Que aunque tú no creas En el mal No significa que no existe Entonces sí Yo creo que todas esas cosas existen Yo conozco gente Que ha ido donde brujo No necesariamente Hace amarre Pero sí Para que le digan Dime si fulano Es el amor de mi vida O dime como yo Que sé qué sé cuánto Cuando yo estaba Por ejemplo En la universidad Yo conocía un grupo De muchachas Que eran fijas En una bruja Y era que le leía La carta Y que sé qué sé cuánto Ahora bien Lo que yo creo Es que es muchísimo Más profundo de ahí Porque es que Si yo me tengo que poner En una videollamada Sí Porque ya se perdió Hasta el respeto Dice San Juan Es por videollamada Que ya estaba haciendo La consulta Te consultan por videollamada Oye Era por consulta Era por videollamada La consulta Ahí en el mueble De su casa Tirada Y la tipa Fumando allá En un campo Donde Entonces Tú tienes que tener Muchos problemas De autoestima Tú tienes que tener Mucha falta de confianza En tu En el melado de Mireya Que tú tienes por adentro Para tú estar Haciéndole brujería Un hombre Y yo entiendo Que Niki Llame Es un tipo De alto perfil Y que ella entenderá Que si se casa Con el coronó Pero mi amor Tú estás diciéndole A una bruja Que nada más Se le levante El miembro conmigo Que solo pueda pensar En mí Que solo que Coño Yo lo que creo Otra cosa Si tú tienes que hacer Es un hombre Yo lo que creo Otra cosa Yo lo que creo Es que Ir donde la bruja Te da la seguridad Que tú necesitas Para lograr Lo que te propone Como así Luis Cuando tú vas Donde la bruja La bruja A la hora Que ella te hace Dique la ¿Cómo se llama eso? Una consulta La consulta ¿Tú qué te has hecho? ¿Tú qué te has hecho? Ah, ok, ok Y te hace la madre Y te da Lo que tú te vas a untar El tarot Y te da Lo que tú te vas a untar La botella Cuando tú sales de ahí Si crees en brujería Sales con una seguridad Claro, totalmente Que No llegaste con ella Porque tú acudes ahí A buscar una protección Hay un cuento famoso En una ocasión Había un delincuente Tan peligroso Tan peligroso Que no había policía Que se atrevía A perseguirlo Porque el delincuente Había matado Más de 100 policías Era francotirador Era un hombre Con destreza Y la policía Que le mandaban El hombre la mataba ¿Qué pasa? Un supuesto brujo Agarra a un policía Y le dice Ven Que te voy a dar Una bala Que yo preparé Te voy a dar Una bala Que yo preparé Y le hizo dos cruces Arriba A la bala No se la tire A menos que ya te cerca Y tú verás Como lo mata ¿Qué pasa? Ese policía Va seguro No va con miedo Y efectivamente Lo mató Cuando lo mató El policía Va donde el delincuente Va donde el brujo Y el brujo le dijo La bala no tenía nada A ti lo que te faltaba Era seguridad Claro Y yo te la di Sí, eso es verdad Entonces los brujos Muchas veces Te dicen a ti Lo que tú quiero oír Tú vas Tú vas Un brujo te dice Oye Un brujo te dice a ti Tú vas a buscar empleo hoy Ven donde mi primero Mentira Te está dando seguridad Exacto Cuando tú pagas El tipo te dice Ya tú estás ready Vete 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 Que con ese olor Que yo te puse Se va a volver Lo que pasa Tú llegas con una seguridad Lógico Y saca lo mejor de ti Y entonces Eso sí yo creo Que es lo que sucede Pero la brujería Es brujería No Otra pregunta No, pero ya Que hay un cuento bueno De brujería De los concursos de belleza Y ahí va lo que tú dices Y es cierto Es como el que lee el horóscopo Si tú estás cerrado Bloquea sentimentalmente Porque un tigre Te pegó cuernos Y tú leíte en el horóscopo Ese día tú vas a salir Con tu brujería Y dice yo estoy bloqueada Pero por decisión Y Es un comentario al mal Sí, pero La gente quería saber Son datos ya quedaron Son datos ya quedaron Es para desbloquearte Y ella lee el horóscopo Ese día Ella es Gémini Como yo y dice Hoy Conocerás una persona Que cambiará tu vida Como ella sale esa noche Para la calle Claro Más bonita Más bonita Más bonita La ropa interior combina Sí Sí Se la trato Se la trato Se la trato Pero aquí hay un cuento De una persona Del Miss Aquí el concurso Fue dueño O una persona Fue dueño Del concurso Una hembra hermano Yo no dije José Mato Aquí por la mañana Coño Vuelve a tu casa Ya, cha Ven para acá Coño Necesito que me digas Que no Dámelo una llave A Jimena Que vaya ella sola Al colegio Jimena Múdate 250 Oye Aquí Tú sabes que Mi República Dominicana Fue dueño Una persona Fue dueño Una persona muy famosa Que era dueño De un banco Tú te acordarás Quién era ¿Verdad? Sí, amigo mío Bueno Pues había un cuento Muy famoso Dentro de todos Los mitos urbanos De los concursos De belleza Él tenía una novia Que se llamaba Rosarito Que había participado En el Mi República Dominicana Sí Rosarito lo dejó En medio del concurso Pero ya La había vaqueado La había patrocinado Y todo lo demás Y él se compró Una cerdita Una cerdita Un cerdito Un cerdito hembra Era hembra Y le puso Rosarito Oh Buscó una bruja Y la bruja Le hizo como un embrujo Y supuestamente Esa cerdita Era Rosarito Pero él se aseguró De que alguien Le dijera a Rosarito La real Que él se había comprado Una cerdita Que se llamaba Rosarito Y que la bruja Le había hecho un embrujo Y una vaina Que se o qué Y todos los días Él se levantaba Y le echaba comida A la cerdita Y decía Come Rosarito Come Rosarito Come Rosarito Come Rosarito Rosarito En los 30 libros Cuando ella fue a concursar Ya la querían sacar El concurso ¿Cómo va a ser? Coño Rosarito Porque la gente le decía Todos los días Él se levanta Con el sol Come Rosarito Come Rosarito Y todavía Hasta el día de hoy En los concursos de belleza Rosarito Rosarito cogió 30 libras En 3 meses cogió 30 libras Y la querían sacar del concurso Y eso era lo que él quería Ah yo te ayudé Para tú entrar al concurso Y tú me terminás Hay algo Hay algo Última pregunta Pero esta es social Sus opiniones Sobre La resolución Que cierra Los negocios La provincia de Santo Domingo A las 12 de la noche Para el romo A las 12 de la noche Larimar Fiallo Es su terapia placebo ¿Cómo? Su terapia placebo Y tenemos que dejar de inventar A mí no me gustan Las improvisaciones Mucho menos en la política Y sobre todo Las cosas que tengan Impacto social Nosotros no estamos Acercando a diciembre La época Donde el dominicano Uff Suelta todo Y aunque se meten Más lío Es más feliz El dominicano A medida que se acerca A diciembre Es más feliz ¿O no Luisín? Sí claro Es como el que sabe Que se va de viaje Diciembre es la llegada De la culminación De un año Quizá donde tú Tuviste muchísimos problemas Y tú estabas esperando Tu diciembre Entonces Se toma esta decisión Tan cercano ya El final del año Pero con la finalidad De supuestamente Controlar un tema Que no tiene que ver Con el hígado De los ciudadanos Que no se controla A través del hígado Del ciudadano Porque es que El que anda atracado No está humado El que anda atracando No está humado El que le está dando Un tiro a otro No está borracho Borracho está el otro Tú sabes que yo Particularmente Creo Que eso se debe A una estrategia Por informaciones Que han llegado Que ellos no lo han sabido Explicar Porque Como muchas cosas Pero tú tienes que dar Una métrica Que dice Que el 80% De los atracos De la tragedia Pasan por humo Yo creo que falta Información El handicap De esta gestión Ha sido la comunicación Yo creo que falta Información Falta información Esa medida Óyeme bien No le conviene A nadie A nadie Entonces el gobierno La tomó por algo Oye tú vas a decir una cosa ¿Cuánto dejan De entrarle de impuestos? Mucho dinero ¿Cuánto deja La gente Encojonar Porque no puede salir A beberse un trago? Entonces son medidas Son medidas Yo te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es el beneficio Del gobierno de eso? Dime uno Dime un beneficio Es impopular La medida El lunes cuando midan Oye bien Y anoten esto El gobierno Hace mediciones Toda la semana El lunes Cuando entreguen La medición De la semana Le van a echar Para atrás Esa resolución A menos A menos A menos Que eso Sea el resultado De un estudio Que se hizo Que pueden llevarlo Públicalo Exactamente Públicalo Que pueden llevarlo Que pueden llevarlo Hasta el primero de diciembre Está raro Luisín Porque le dieron Un abanderado Ahora yo lo que quiero Que yo te pregunto Una cosa Un gobierno Que quiere hacer daño El mismo Porque para ti Le hace daño al gobierno Y para ti Porque ya ya usaron Su conejillo El conejillo El chú Porque a chú Que le va a caer la cosa Fíjate que en todos los lados Que chú Que están diciendo Chú quiso Chú propuso Pero ya ellos Están blindados En ese sentido Porque a chú Que se le está cayendo Esto ¿Entiendes? A mí hay que explicarlo Porque a mí no me hace Nada de sentido Solamente Yo Oye Solamente Que eso se deba A un estudio Que se hizo Y la estrategia Después Yo no le veo beneficio A eso Por ninguna parte Que la noticia Empiezan a plena luz Del día Cerrar A las 4 de la tarde No es a las 2 de la mañana Ni a las 3 Un tema humano Hay una doña En el baño De la discoteca Que no tiene sueldo Luisín Que no es empleada Que lo único que ella hace Vende chicle Y la que se comisiona Por la botella Y esa señora Sabe que a las 12 de la noche Que llegan las mujeres Yo te voy a poner otra Que al otro día Si cierran a las 12 Esa mujer no tiene Para darle comida A sus hijos Porque no había nadie Pero esa discoteca es grande Y el que tiene un puesto De empanada Y tiene una neverita Y compró Que si yo Cuántas cervecitas Para venderla Yo te lo voy a poner Más cómodo Tú tienes una discoteca Y paga una mensualidad Porque tú cerrabas A las 4 Claro Si te obligan A cerrar las 12 Es como tú pagas La mensualidad Entonces eso Tiene que tener algo Porque Es lo que tú dices Algo que no lo han dicho Algo que no lo han dicho Porque es que Oye me ven A Luis Abinader Le conviene No Políticamente No A Chul Le conviene Políticamente No A los comerciantes Le conviene Políticamente No Que solamente Le convendría A quien Si da resultados Y la criminalidad Baja Pero espérate pa Eso te da tiempo Pero por eso Por eso Por eso Por eso te digo El problema número uno Según las encuestas Ahora mismo Es la criminalidad Ahora La va en la ciudadana La seguridad ciudadana Es el problema número uno Si el gobierno logra Y segundo la economía Segundo la Macá Si el gobierno logra Bajar Pero como tú dices No es de un día pa otro No Entonces ahí Se afecta la economía Y ese No pero dime A partir de enero La República Dominicana Va a hacer un proceso De pruebas Vamos a hacer un plan piloto No Te digo que si el caso Era eso Pero si llega a diciembre No 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 Lo que te digo es que si el caso Era eso Debieron denunciarlo Con premura Decir Miren en enero Vamos a hacer un plan piloto Porque El mal te lo quitan eso Cuando llegue esa encuesta El lunes Coño no Dios duro Solamente coño Lo que yo te estoy diciendo Larry Marfi Muchas gracias por estar con nosotros En este podcast Que nos pasamos un par de minutos Qué chulo Luisín Gracias por tu disposición Luisín llegó a las siete y media Ah no 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 Pero yo soy un hombre Ven acá Tú sabes que yo cuando tengo compromiso Nos relajo con eso Muchas gracias por estos Todos los jueves Cambiamos los horarios Gracias a ti Mira eso Mira Luisín Mira la suña que linda Mira la suña que linda Enfócale la mano Coño Luis Para retirarte ahí Coño Dios mío A ti yo te perdono Una mujer así que tiene que Quedarse con un club yo tengo Para retirarte Para cuando yo me mueve Ella se busque otro Pero ya Pero no sé Óyeme algo Déjate engañar Digo querer Mierda coño Ella me ha desenmacarol Me ha engañado Tantos años Oye ya vino Hoy perdimos nosotros Fue Larimal 4 Boli Luisín 0 No puede quedar Larimal Demasiado chula Miren El veinticuatro de noviembre Estaremos en chao Esto mismo En vivo En vivo Invitados Haciendo preguntas Preguntas Paginas Pasando los micrófonos Pasando los micrófonos Ah un show interactivo Pero Los martes Luisín está haciendo El escabro y ripor en vivo Aquí que lo cambiamos Y la gente estaba como Perdido Los martes Los martes Porque tú sabes que a mí Cosa primera que me paran en la calle El mañanero Luisín Lo jueves Bueno pues ahora lo pusimos Los martes Y los jueves Entonces vamos en vivo Aquí Ok Buenísimo Hágase miembro del canal Mañana debe estar activada ya Una membresía Para Luisín Para la vaina de Luisín Exclusiva Y para ver el show del veinticuatro En vivo Ahí Y esta maravilla Y esta maravilla Y esta maravilla Y esta maravilla